Como te canta Amogé, no hay nadie que a ti te cante. Como te canta Amogé, no hay nadie que a ti te cante. Los de ahora y los de antes Nadie a ti te canta Amogé, no hay nadie que a ti te canta Amogé, no hay nadie que a ti te canta Amogé. Con quince años en ti, tu beso reina del cielo, con quince años en ti, tu beso reina del cielo, con quince años en ti, tu beso reina del cielo. Tu beso reina del cielo, y así me comprometí contigo y con mi pañuelo, y así me comprometí contigo y con mi pañuelo. Nadie a ti te canta Amogé, como yo pueda cantarte, mi sevillana te sigue, que a ella debe de entregarte costaderos de la vida. Que la traje y la lleva Que la traje y la lleva Te canta Amogé, como yo pueda cantarte, mi sevillana te sigue, que a ella debe de entregarte costaderos de la vida. Quiero contemplar las varas, todas llenas de pañuelos. Todas llenas de pañuelos, quiero contemplar las varas, todas llenas de pañuelos. Todas llenas de pañuelos, parecen palomas blancas, que miran todas al cielo, parecen palomas blancas, que miran todas al cielo. Nadie a ti te canta Amogé, como yo pueda cantarte, mi sevillana te sigue, que a ella debe de entregarte costaderos de la vida. ¡Viva la patrón de Amogé! ¡Viva la reina de los Pinares! ¡Viva la hermandad matriz! ¡Viva sus mayordomos! ¡Viva las hermandades filiales! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la hermandad! 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 ¡Viva la her